9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Un fin de semana con únicamente dos capturas y una persona localizada con alerta Alba Kenneth, Eswin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, así lo dijo. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil y la Comisaría de Jalapa, en el departamento de Jalapa, como resultado de las acciones operativas durante el fin de semana, está reportando a la aprehensión de dos personas, tres motocicletas consignadas, un menor localizado con alerta Alba Kenneth. Este menor de edad tenía la letra Alba Kenneth de fecha 3 de enero, la cual fue activada y agentes policiales inician la búsqueda en distintos lugares del departamento de Jalapa, localizándolo en el barrio El Calvario del municipio de Mataquescuintla. Por tal motivo, se coordinó con personas de la PGN al momento de su localización, se acompañaba de su progenitora. Esas acciones policiales continúan en el departamento de Jalapa con la finalidad de garantizar la seguridad de los buenos ciudadanos, con los operativos en rutas principales y secundarias, donde se están identificando personas que se conducen a bordo de vehículos de dos y cuatro ruedas. Se está solicitando solvencia al sistema 110 para establecer que las personas y sus vehículos estén solventes de alguna multa o alguna orden de captura vigente.